Nuestros invitados de hoy, creo que es decir, hace un año, estuvieron aquí, hace aproximado, pero más o menos en octubre también fue, a propósito del aniversario de la muerte de Pablo. Y entonces vamos a recordar, Pablo Medina, su hija está aquí hoy con nosotros, Dirsen Medina, así que bienvenida Dirsen, que nos va a comentar un poco todo esto y sobre todo el tiempo hoy en su zona donde residía con su familia. Y sigue residiendo, me dice, en la misma. Bienvenida Dirsen. Muchas gracias. Y a quienes nos acompañan también. Quiero solamente recordar, el asesinato de Pablo conmovió a la sociedad paraguaya, no solamente a la familia periodística o en particular de un medio al cual él sirvió durante muchísimo tiempo. El impacto de Pablo Medina, la muerte de una persona, de un ciudadano, de profesión periodista y de Antonia, más allá dejó en evidencia una vez más, ya se sabía, pero Pablo, el asesinato, la muerte de Pablo, detonó en la sociedad paraguaya el interés por saber qué realmente había detrás de su asesinato, de la muerte de un ciudadano, periodista de profesión. Y entonces comenzamos a ver con mayor claridad y transparencia los vínculos del narcotráfico, de la mafia con la política, con las autoridades locales y hoy podemos decir también de autoridades que llegaron a ocupar cargos en poderes del Estado. De eso se trata. Que como veíamos una película en estos días de Tijuana. Una serie. Una serie. Muy buena. La serie muy buena. Dicho sea de paso, dice, todos sabemos, pero es muy difícil comprobar. Porque hasta eso no se llega. Tenemos nombres, tenemos pertenencias, de dónde, qué son, pero es imposible. Es más, gente que arriesga a decir quiénes son, cuáles son los nexos y dónde están, corren el riesgo de que sufran algún accidente en algún momento. Y más allá de eso, hoy día, bien organizados, pertrechados también ya en redes sociales, conformaron poderosos grupos que instalan versiones para poder de algún modo también sembrar dudas sobre quienes hacen denuncias. Ese es el modo en que se está operando ahora. Y las redes sociales colaboraron para eso. Porque tienen poder, tienen dinero y son capaces de generar ejércitos de perfiles que, en contrapartida a las denuncias, instalan denuncias contra los que denuncian. Y ese es el juego. Menchi, por favor, ¿quiénes nos acompañan? Sobre todo un año después. Sí, señor. Sonia Bongiovanni está a la derecha de Oscar. Ella es fundadora y directora del movimiento cultural internacional Our Voice de Italia. Jorge Salmendas es periodista y director de la revista Antimafia 2000 de Uruguay, que también ya estuvo aquí con nosotros el año pasado. Matías Ufanti, representante de Latinoamérica del movimiento cultural internacional Our Voice. Y, como ya decía Oscar, también Dirsen Medina, hija del querido Pablo. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sonia, ¿cómo nace el movimiento cultural internacional? ¿Vos sos? Italiana. Soy italiana. Soy italiana, pero hace mucho estás en Sudamérica. En Sudamérica desde los 5 o 6 años que viajo, todos los años, así que, sí, bastante tiempo. Pero en Paraguay la primera vez. Movimiento cultural internacional. Contanos, ¿de qué estamos hablando y por qué? Sí, Our Voice. Bueno, nace, sí, el movimiento Our Voice, Nuestra Voz, en Italia, como una compañía teatral, en principio de 2014, de jóvenes y niños, con la inspiración de la revista Antimafia 2000 en Italia. Mi padre es el director y también hay muchos periodistas cercanos a nosotros y a otros jóvenes. Nace desde esa inspiración una idea de crear una obra de teatro intitulada El Arte mata la mafia en Italia. Y desde esa obra de teatro en 2017 se convierte en un movimiento también en Sudamérica, en España y en otras partes que quiere denunciar todas las injusticias sociales, principalmente la mafia, el narcotráfico, la corrupción política y también todas las otras. Y lo hace a través del arte, a través de la cultura, principalmente a través de las obras teatrales. Bueno, y en Italia vaya lucha y esto lo conversábamos aquí con George hace un año exactamente, Manopulite, después Manos Limpias en España. O sea, conocemos esa sanción social, en síntesis. ¿Hay algo de sanción social en el movimiento o por lo menos exponer a quienes no reciben castigo? ¿Cuál es la idea del movimiento? Sí, digamos que el movimiento denuncia a todos los mafiosos y a los que colaboran con la política en Italia es un problema muy fuerte que no se encuentra solo en las calles siciliana, una criminalidad no solo de calle, sino una criminalidad y una mafia que se esconde detrás de las instituciones y del Estado mismo. Hay sentencias que dicen y aseguran esto. Así que, como en Italia, denunciamos la mafia a nivel internacional y acá en Sudamérica también se respira mucho, sobre todo con el narcotráfico. Seguro. Dirce, antes de ir, porque mis compañeros ya están listos para hacer consultas a George y también al compañero Matías. Gracias. Tu familia, pasados los cinco años, ¿encontró justicia con las sentencias dictadas hasta ahora? Están todos los que ustedes creen que tienen que estar. Poder con el asesinato. Volver a tu ciudad después de hablar hoy aquí, sabiendo que todavía muchos de los que de alguna manera intervinieron en el asesinato de tu padre pueden estar por ahí. ¿Cómo se sienten ustedes ahí? Y la verdad que hasta el momento, digamos, después de los cinco años que se salen mañana, estamos un poco más tranquilos en comparación con los años anteriores. Porque si bien era, como decía mi padre, muy fuerte la situación, era muy candente, las amenazas siguieron después del asesinato a mi padre. Sí, a tu familia. A mi familia, principalmente a mí, que yo movía las puertas de los medios de comunicación y que me abrieron las puertas para poder golpear y gritar justicia a los cuatro vientos. En realidad, por un lado, nos sentimos un poco aliviados porque se pudo, realmente la justicia paraguaya pudo llegar a castigarle, a sentenciarle a este ex intendente de UPEJU, de Dilmar Neneco Acosta, alias Neneco, que todos lo conocen. Para nosotros es un alivio porque tenía el poder, siendo intendente, dio la orden de asesinarle a mi papá. Y la verdad que no fue tan poco fácil. La extradición se pudo lograr casi a un año del asesinato, pasaron los años y luego se comprobó, se pudo comprobar su vinculación o su responsabilidad. Su responsabilidad. Exactamente. Intelectual, moral, sí. Totalmente, con el asesinato de mi padre y de su asistente, de Antonio Almada. Todos los que materialmente actuaron en aquella jornada, mañana se van a cumplir cinco años, ¿están o todavía creo que hay? Todavía no. Todavía no. Hasta el momento tenemos solamente sentenciado al responsable intelectual. Pero faltan los autores materiales. Es que uno, si bien tenemos ya manejado que está ya detenido en Brasil, tenemos otro prófugo aún de la justicia a los cinco años que ni siquiera el Estado paraguayo, ni siquiera la Policía Nacional, nadie sabe su paradero, perdón. Sí, paradero, sí. Sí, donde está escondido y sabemos… ¿Paraguayo es? Es paraguayo. Y el pariente de Neneco. Es hermano de Neneco. Ah, el hermano, ah, claro. Sí, cierto. Es el hermano y el que está detenido en Brasil sería el sobrino de Neneco. Son una familia, un clan Acosta. Sí. Una familia entera que están involucrados. Coincidencia de apellido. Sí. Bueno, y entonces, en estos últimos tiempos ustedes como que viven un poco más relajados, ya de su vez. Un poco relajados, digamos, sí. No, 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 era el hostigamiento que tenía. Pero aún seguimos nosotros esperando. Pero ustedes saben que hay ahí algunos que estuvieron más arriba que todavía. Claro, por supuesto. Obviamente, y que también no fueron involucrados el 100%. No, por eso te digo. Perdón, fueron involucrados en partes, pero no fueron investigados el 100%. Como la diputada de Alba. Y ellos, de alguna manera, protegieron también a Neneco Acosta en un primer momento. Exactamente. Continúan muy campantes, digamos. Claro, como la madrina, que todos la conocían, por ejemplo. La madrina, que sería la diputada. Cristina Villalba. Cristina Villalba. Actualmente, que ella reside en la zona también. Pero seguimos esperando. Vamos a seguir luchando para hacer justicia al 100% y que todos los responsables de la muerte de mi querido padre puedan ser sentenciados. Y también de su asistente, Antonio Almada, que siempre la tenemos también allá presente. George, ¿puedes recordar cómo fue tu involucramiento en Uruguay? ¿Y cuál es? Bien enfrente, por favor. ¿Y qué es la revista Antimafia? Para que yo que no escucharan todavía. ¿Viene enfrente George? Sí, Antimafia 2000 en Uruguay es una filial de Antimafia 2000 a Italia. Conozco a Giovanni y a Giorgio hace 30 años y somos periodistas, él también allá en Italia. Y hemos desarrollado una actividad periodística en paralelo a Italia, a Sudamérica. También hay una filial argentina y una filial paraguaya a cargo del doctor Figueredo. La idea es elemental. El crimen organizado está globalizado. La mafia italiana se ha extendido desde mucho antes de los años de este milenio, o sea, hace 200 años. Prácticamente que tiene su antigua edad mafia cosa nostra. Y ya a los Estados Unidos era un problema ya por el comienzo del 1900. De ahí a la fecha han pasado muchas cosas. Y el periodismo ha sido golpeado, han sido golpeados jueces, fiscales, magistrados, carabineros y a altos grados como el general de Araquiesa, que no debemos olvidar. Entonces, el periodismo antimafia, el concepto de periodismo antimafioso, jornalismo antimafioso, principalmente en Italia, nace y comienza con Bon Giovanni al fundar hace 15 años, más de 15 años, Antimafia du Emila. Y allí se suman también otros famosos periodistas como Saberio Lodato, Marco Traballo, son figuras emblemáticas, Giulietto Chiesa, del periodismo italiano. Entonces, el concepto antimafioso de periodismo libre, de periodismo de denuncia, que perfectamente encuadra con el movimiento Over Voice, porque aparte también nace, primero porque es la hija de Bon Giovanni, pero nace porque es un adolescente de 13 años que, como cualquier adolescente que se cría con esos valores, ve que en su país hay un cáncer, un cáncer que se llama mafia, que es conocido en el mundo. O sea, es muy mediático, es muy famoso, muy del jet set, del jet set criminal. Entonces, nace Our Voice y se agrupa y se conjuga, y por eso estamos en conjunto en este momento, Antimafia 2000, Antimafia 2000 y Our Voice, porque ambos tienen un solo común denominador. Obviamente a través del arte, los unos, a través del periodismo, los otros. Es denunciar, señalar, combatir, desfenestrar, desprestigiar, eliminar, como decía, matar a la mafia. Porque estamos hablando hace 15 minutos de Pablo Medina. Antes de Pablo Medina hubo 18 periodistas asesinados, empezando con Santiago Liguisamón, y de ahí terminamos a Pablo Medina y Antonio Armada. En el mundo mexicano el periodismo es avasallado, criminalizado. Impresionante. Impresionante. Hoy por hoy, México es el país donde ejercer la posición de periodista es el país más peligroso. Más que ser corresponsal. México y Colombia. México y Colombia. Ser corresponsal significaba enfrentarse a un enfrentamiento bélico, a una guerra, y bueno, el corresponsal de guerra de Vietnam, de la Segunda Guerra Mundial, Hemingway, etc., se enfrentaba a... Nada que envidiar a esos escenarios. Nada que envidiar, porque ahora son escenarios de muerte y violencia dentro de conceptos de democracia, muchas veces democracia, entre comillas, porque el Estado, y acá lo estamos comprobando, el intendente, el autor ideológico de un crimen, es un integrante del sistema político que representa un partido político. Ahora, si los políticos van a actuar de esa forma, la ética del sistema político, con el respeto de los oyentes, ¿dónde va a parar? A donde no llega el sol. Porque realmente el exponente que se tiene, que un integrante del sistema político sea un asesino, ordene el asesinato y se haya involucrado también en otros asesinatos, porque en México Acosta el tema de Pablo Medina y Antonio no es lo nuevo. Antonio Acosta, perdón, Pablo Medina fue una punta más del iceberg, pero había otros individuos que furian, Núñez, el ex intendente de Pejú, se involucró también a Víctor Núñez como, de alguna forma, encubridor, en aquel momento ministro de la Corte, y ahora fue él, ante un juicio político, que optó retirarse rápidamente. Bueno, entonces, el contexto es gravísimo, y creo que nosotros como periodistas, y ahí me involucro, porque soy un periodista de Uruguay de hace 30 años, en crónica policial, en crónica de crimen organizado, obviamente las coyunturas se dieron, los destinos se cruzaron, y trabajar con Antimafia 2000 me permite, como periodista, ejercer esta profesión, porque tenemos que ejercerla obligatoriamente, porque sabemos también, mis queridos colegas, que también el periodismo, que no es libre, que no tiene estos valores, es un periodismo nefasto que contamina a la sociedad, desvirtúa la verdad, encubre a los mafiosos, encubre a la criminalidad y encubre a la corrupción, encubre el sistema político, entonces, cuando estos chiquilines van a presentar una obra que se llama Democracia, con signos de interrogación, significa eso, Democracia, y es la invitación que yo hago a la audiencia, vayan a ver esta obra, y los invito a ustedes, obviamente, es elemental, pero van a poder ver que un grupo de jóvenes, un elenco de 10, 15 jóvenes, realmente lleva a la escena un argumento que permite, bajo diferentes facetas, con el arte teatral, la sátira, el humor, precisamente a responder esta pregunta que todos nos hacemos en las calles, en los almacenes, en los supermercados, en la calle, vivimos en democracia, hay democracia verdaderamente, y es lo que estamos hablando hoy, de mucho. Bueno, Matías, yo el año pasado te escuché, vos sos argentino, ¿verdad? Soy de Argentina, sí. De Rosario. De Rosario. Rosario, 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 te acordás. Bueno, vos estás como, sería una suerte de representante. Representante de Our Voice. De Our Voice. En Sudamérica. En Sudamérica. Principalmente, sí, Latinoamérica. Y, digamos, de algún modo es fácil tratar de instalar la idea del movimiento en tu país, en nuestros países, o crees que hay una suerte de decir, ¿quiénes son estos? Y, básicamente, todo está relacionado al arte, a las expresiones culturales. Contanos un poquito eso, ¿sí? ¿Cómo serían? Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Hay personas que, de alguna manera, comparten plenamente el mensaje que nosotros damos, la metodología que utilizamos a través del arte, y cuando escuchan nuestras charlas en las escuelas o en las presentaciones teatrales y en diferentes actividades, se muestran totalmente interesadas, como también hay un rechazo grande de una parte de la sociedad, o a veces desde los mismos medios, instituciones, partidos políticos, a enfrentar estas temáticas desde este lugar. Depende mucho el contexto y el ámbito en que nos encontremos. Nosotros, en Sudamérica, hicimos nuestro este mensaje de Our Voice en contra de la mafia, adaptándolo principalmente al contexto que tenemos en estos países, que es un contexto donde se repiten las injusticias, porque lamentablemente los problemas mundiales son iguales en cada país, pero se manifiestan de diferentes formas. El narcotráfico, la pobreza extrema, un montón de cosas. La economía, la cultura, hace que estas injusticias tengan otra forma, y por lo tanto se tenga que enfrentar también a veces desde diferentes lugares. Entonces nosotros lo que hacemos es una denuncia en contra de la mafia también, en contra del narcotráfico, en contra del vínculo político con todas estas injusticias y estos problemas, y lo hacemos a través del arte, como a través del periodismo independiente, a través del voluntariado, a través de diferentes actividades que se van proponiendo, conectándonos con estas problemáticas directamente. Estamos muy en contacto con grandes personas que admiramos, diferentes luchas que se están llevando adelante en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, y bueno, eso es lo que de alguna manera estamos llevando adelante. Estamos viendo la ficha, ¿democracia? Dice. Ese afiche es fuerte, porque tiene la banda, que para mí me remite a la banda presidencial, pero como simplemente metáfora del poder, digamos, asumo. Democracia. Y nada, lo has todo. Bueno, de esto vamos a hablar en un ratito después de la pausa, ya nuestros invitados conocen el modo. Dos temitas para después de la pausa, que tienen que ver. ¿Les sale gratis esto? Libre y gratuita, entrada libre. No, me refiero a militar en estos movimientos. Es decir, o ustedes ven como cierta reserva, incluso para ganar espacio en los medios, fíjense. Sí. Incluso para ganar, o en algunos determinados sectores, dicen, ¿quiénes y qué hacen? ¿Y para qué van a usar el tercer? ¿Qué es este movimiento? Y sobre todo después lo de democracia, bueno, como una expresión cultural que mañana vamos a tener la posibilidad con acceso libre y gratuito, eso es lo que Sonia me está queriendo decir, pero yo quería ir a lo otro. ¿Les sale gratis en el sentido de que nadie dice nada? Nadie les cuestiona nada. Como por ejemplo, ¿y quién fondea todo esto? Porque ese es el tema, dice, la gran pregunta, ¿eh? La gran pregunta. ¿Quién está financiando? ¿Cuál es el objetivo de estos movimientos? Así es que, ¿tienen interés en escuchar la respuesta después de la pausa? Si nos acompañan hoy, Sonia Bongiovanni, fundadora y directora del Movimiento Cultural Internacional Our Voice de Italia, Georges Almendras, periodista y director de la revista Antimafia 2000 de Uruguay, Matías Ufanti, representante de Latinoamérica del Movimiento Cultural Internacional Our Voice, y Dirsen Medina, hija de Pablo Medina. Y Dirsen está aquí comentándonos, la estamos viendo después de... ¿Conversamos telefónica, gente? Sí, muchas veces. Bueno, pero ahora está con nosotros aquí comentando. Mañana, hay algo especial mañana. Entonces, nuestras familias campesinas siguen haciendo, no sé si es en tu casa, aquellas novenarios, se siguen haciendo en el interior, dice. No. No, ya no, ¿verdad? No. Hay familias que mantienen eso. Sí, hay familias. La familia de Antonio Almada sigue haciendo lo mismo. Sí, hace. La misma tradición. Pero nosotros lo mandamos a hacer misa. En misa, ¿eh? Porque viste que hay un novenario que son... Los nueve días. Los nueve días que terminará mañana, ¿eh? No, pero eso es cuando fallece la persona y a los nueve días se hace el novenario. Suelen repetirlo. Se suele repetir. Sí, sí, sí. Eso depende de la costumbre de la familia. Porque lo es solamente en el momento. No, no, no. Lo hacen después. En el caso de Antonio Almada siguen haciendo lo mismo. En el caso de Antonio Almada siguen haciendo lo mismo. Ella protegida por la agrupación especializada. Sí, exactamente, sí. Sabemos por eso, por algo de eso. Quería preguntarle a Sonia. Pero dejaste una respuesta pendiente. Sí. Y por eso. Ah, ok. ¿Cuál era? No, y el tema de los cuestionamientos que a veces aparecen con la irrupción de estos movimientos. Entonces, están los eternos cuestionadores de las iniciativas de la gente. Porque incluso gente que está escuchando la radio y que está viendo la televisión. ¿Qué, qué, movimientos qué? ¿Y qué hacen? ¿Y para qué están acá? Muchas preguntas. ¿Eh? Se hacen muchas preguntas porque es un movimiento nuevo aquí en Paraguay. Claro, no, no, y por eso. Y yo quiero decir que el doctor Figueredo, fiscal, agente fiscal, abogado, es el que está trabajando aquí por el capítulo paraguayo, digamos, de algún. En ese modo. Sonia, ¿cuántos años tenés ahora? Dieciocho. Dieciocho, pero estabas desde tu adolescencia. Desde mi adolescencia, sí, con la compañía en Italia. Bueno, trece años. ¿Y cuál fue un primer evento cultural como para poder, si estamos presentes y esta es la vía que utilizamos para decirle a la gente que hay que combatir a la mafia organizada? Bueno, en Italia tuvimos varios eventos importantes. Estuvimos en el aniversario, cada año estamos, de la muerte de los jueces, Paulo Borsellino y Giovanni Falcone, que son dos jueces muy reconocidos a nivel mundial, matados por la mafia que luchaban en contra de la misma. Y estuvimos con sus familiares y principalmente eso, que es, digamos, eventos famosos en toda Italia. Y también acá en Sudamérica estuvimos cerca de la causa de los desaparecidos en dictadura y también en democracia. Estuvimos en la ex ESMA en Buenos Aires, una de los centros de detenciones más importantes. Terroríficos. Terroríficos de la zona. Presentamos ahí varias obras teatrales sobre la dictadura, sobre las relaciones y las ideologías de la dictadura que siguen hasta el día de hoy. Santiago también, supongo. Chile también. Santiago de Chile. Estuvimos el mes pasado presentando siempre esta obra de teatro en el Museo de la Memoria de Santiago de Chile. Sí. Sí. Y bueno, ahora acá en Paraguay hablando, recordando a Pablo Medina y a todos los mártires de la justicia. Cuando les pregunta, Matías, ¿qué responden? ¿Qué onda ustedes? ¿Cómo se financian? ¿De dónde sale la parte? ¿De dónde sale la parte? Bueno, es una pregunta habitual, pero la respuesta, sin embargo, es muy fácil para mí, porque somos un grupo autogestivo, nosotros somos jóvenes que muchos están trabajando y con la plata misma que recibimos por trabajar, la utilizamos para hacer estos viajes, estos proyectos. Se autofinancia. Hay personas que nos ayudan, familiares que nos apoyan y bueno, siempre están a disposición para ayudarnos en la logística. Una militancia. En diferentes cosas. Sí, activismo. Activismo. Y después, bueno, el apoyo de Antimafia Duemila, el apoyo de otras organizaciones vinculadas a nosotros, como Funima, que es una organización que está siendo voluntariado en diferentes partes de Paraguay y Argentina. El apoyo de estas organizaciones también nos permite hacer mucho. La mayoría de nuestros eventos son en lugares que nos dan gratis, teatros que nos ofrecen presentar nuestro movimiento, una obra de teatro de manera totalmente gratuita, así que eso nos permite también movilizar, movernos con más libertad y un poco más aliviados en esa parte, pero simplemente eso, haciendo lo que podemos a pulmón, digamos, y con mucho esfuerzo. En Uruguay, George, ¿qué onda, como ya dije? En Uruguay hay un grupo de Our Voice muy sólido y convincente que trabaja codo a codo, brazo a brazo con ellos, y hay un chico en particular, Diego Grachot, que está presente en este elenco, es un joven que está estudiando teatro, y hay muchos integrantes de algunos que están estudiando teatro, el arte teatral como herramienta básica para Our Voice, y otros se están formando en las representaciones. Y bueno, Uruguay Antimafia 2000 y Our Voice tienen prácticamente la misma tesitura, y como tú decías, es una militancia en todo el sentido de la palabra, porque lo hacen con una concepción no lucrativa, no especulativa, y libre, y libre significa que no estamos condicionados, lo digo como periodista, porque Antimafia 2000 también es un sitio militante, es una vocación, una militancia, no hay un condicionamiento de ninguna empresa multinacional, institución política, institución a partidario a nivel de Our Voice. Nosotros como periodistas también tenemos una concepción, tenemos que hacer un periodismo libre, no condicionado, secado. Pero bueno, ese es el trabajo que se hace en Uruguay. Maravilloso. Bueno, le pediría a Sonia que nos describa entonces lo que va a ocurrir. La obra de teatro, que vamos a poder ver mañana. Estábamos viendo la gráfica y algunos, ya incluso algunas escenas, supongo que fueron los materiales que nos acercaba el doctor Figueredo. Bueno, ¿y qué es la obra? A ver, contanos un poquito, los que van a ir mañana, ¿dónde se hace? ¿Qué van a ver? Va a ser en la Manzana de la Ribera. Ah, perfecto. En el Auditorio Ruiz Díaz de Guzmán. ¿A qué hora? A las 19 horas. Hay que ir temprano entonces, porque es una sala que tiene capacidad para 100 personas. Hay que ir temprano. Así que hay que ir temprano si quieren encontrar un lugarcito para poder estar de la obra. Sí, así es. Bueno, hay que contarnos un poquito el argumento de... Sí, democracia. 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 Colonialismo, la etapa de la dictadura y la etapa de la democracia, luego de la dictadura. De la democracia actual. Y digamos que quiere resaltar a todos los problemas y las injusticias que hubieron acá en el Paraguay. Quiere mostrar la relación entre la mafia, el narcotráfico y el Estado que se empieza a instalar en los años de la dictadura hasta llegar a los días de hoy actualmente. Quiere mostrar una justicia que muchas veces se ve corrupta y que no habla y que no busca verdaderamente esos criminales y esos responsables de varios asesinatos. Muestra muchas veces una iglesia cómplice a todo lo que está pasando. Y también muestra una relación casi de amor entre un músico, un artista y la democracia misma. O sea, el amor hacia un ideal, el amor hacia la democracia verdadera que todavía hoy en día nosotros los jóvenes seguimos buscando por todos lados. En Paraguay, como en Italia y como en el mundo. Entonces, a través de escenas teatrales, bailes, canciones, queremos mostrar esto y el hecho de que nos dicen que vivimos en una democracia, pero nosotros no vemos esta democracia, no la seguimos encontrando y la pretendemos y la amamos y la queremos. La reivindican sí como sistema de gobierno, digamos, pero con otras condiciones. Absolutamente. Digamos, en una democracia tendría que estar, a ver, libertad de expresión y no podrían existir ciertas matanzas, ciertas injusticias y el, digamos, callar a los jóvenes mismos que se quieren revelar a todo lo que está pasando. Es algo que vemos mucho y que denunciamos. El elenco está integrado por paraguayos también. También. También, sí. Sí, jóvenes de Italia, de Uruguay, de Argentina y de Paraguay. En escenas serían como una docena. ¿Cuántos? ¿Cuántos actores? Aproximadamente. Quince, más o menos. ¿Y es una creación colectiva o tiene un autor? Sí. ¿Creación colectiva? Sí. Hay aportes. Hay una idea principal que casi siempre viene de Sonia. De Sonia. Y después, bueno, el trabajo es bastante colaborativo con los actores y todos los que participan. Quiero hacer una confidencia. Sonia, yo hablaba de un actor, Diego Grachot, pero bueno, Ramiro también, de Argentina. Pero Sonia, ella lo tiene muy escondidito. Sonia es una potencial actriz que obviamente está en el camino del teatro, pero desarrolla una participación teatral junto con el contexto verdaderamente brillante, no lo digo por una cuestión de alabanza gratuita, no. Es real y recomiendo a la audiencia porque el espectáculo como arte teatral, más allá de la militares, más allá de la militares. La denuncia que hay detrás, ¿verdad? Como arte teatral, realmente se los recomiendo, vale la pena, es un muy buen teatro que tiene una sal y una pimienta que en estos momentos el arte teatral se manifiesta mucho más comprometido y lo hacen de una manera muy particular. Pero ella en particular, y quiero destacar, hace poco usó un espectáculo en Italia, en Sicilia, a propósito del homenaje a Borsellino, la actriz principal fue ella, era una confrontación que hizo Our Voice en una ciudad donde se busca en toda Italia a Mateo Messina de Naro, el sucesor de Cosa Nostra, que hoy en día está prófugo de la justicia italiana. Nunca se sube, ¿verdad? No, está prófugo y ellos lo confrontaron a través del arte teatral y ella hizo un papel excelente que causó gran conmoción en Palermo, porque se hizo en el reducto de Mateo Messina de Naro. Eso significa mucho que una italiana y una mujer haya confrontado un sistema mafioso. En su propio pueblo. En su propio pueblo. ¿Y qué juntaste allí? Sobre todo sabiendo que de Naro, yo no sé si realmente salió de Italia. No sabemos, no sabemos. No, no, por eso te digo, porque yo leí una versión. Muchos dicen que sigue en su pueblo mismo, que es Castelvetrano, donde nosotros actuamos. Ahí. ¿Cuál fue la reacción de la gente ahí, Sonia? Nosotros nos esperamos en realidad que no vaya nadie a la obra. Sí, no había muchas expectativas. En cambio vimos a 200, 300 personas que movilizaron, que estuvieron ahí y que nos vieron y se conmovieron mucho, como decía George, a la obra de teatro. Se demostró una ciudad que no se siente identificada con este mafioso, con la mafia misma. Que una sociedad que fue siempre reconocida y vista como una sociedad mafiosa. En una ciudad mafiosa en realidad demostró que no. Pero vimos, obviamente, en ese pueblo muchas personas que podían ser parte del sistema criminal mismo, de la mafia misma de la zona. Y también tuvimos un episodio con una señora que nos decía, ¿para qué se meten en esto? ¿Para qué, como decía antes, no? ¿Para qué van a molestar a un mafioso? ¿Para qué resucitar un tema que la gente está olvidando? ¿Y qué le decían? Y nos decía que cuando estaba Mateo, lo llamaba Mateo, que ella lo conocía. Si fuera así muy próximo. Claro, muy próximo. Decía que lo conocía desde muy pequeño esta señora. Y cuando estaba él... ¿Qué pasaba? Sí, todo estaba mejor, claro. O sea, se vivía mejor, se comía. Y bueno... Había protección. Había protección. Lo mismo pasaba con Pablo Escobar. Acuérdense, la cantidad que tenía que le dolar. En ese espectáculo, un detalle no menor, dos detalles. El alcalde hizo carta de presentación, fue arriba del escenario y la saludó. Única autoridad que saluda a Ledenko y algo más. Una buena señal. Una buena, buenísima. El día anterior en Palermo había gran custodia policial por todas las personas que iban al homenaje en Palermo. Pero en Castelvetrano... Nadie. No apareció ni siquiera un policía. Cero, cero, cero. Nadie, nadie. Nadie. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Y quería dirse un abrazo afectuoso a tu familia. A toda tu familia. En bífera de este aniversario. Una recordación, un abrazo fuerte para todos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y a ustedes también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Quería decir, 19 horas. Sí, sí. Que nos pueden buscar en las redes sociales como Our Voice, o en Facebook, Instagram, YouTube, o en nuestra página web, www.ourvoice.it. Para más información. Para los que quieran ver. Para los que quieran ver. Quería remarcar una cosa. Mañana, 19 horas, en Manzana de la Ribera, va a abrir la orquesta de Cateura. Ah, bueno. Después va a estar la hora de teatro y después va a cerrar en todo el evento con un panel de debate con periodistas de diferentes países. Va a estar Bon Jovani. Bon Jovani, va a estar a Giorgio. Sí, sí, sí. No perderse. Bueno, nos vamos. Gracias a los amigos de la televisión por prestarnos esta atención. Esperamos que puedan disfrutar. Quienes vayan allí a... Bueno, vamos a ver.